Hola a todos. Es posible que en alguna ocasión hayamos oído hablar de la importancia de la Luna para que haya vida en la Tierra, en cuanto a que, si nos quedamos con el tamaño de la Luna en comparación al tamaño del planeta, es el satélite más grande del Sistema Solar, en comparación al planeta entorno al que orbita. El satélite más grande del Sistema Solar es Ganímedes. Y esto se ha dicho en más de una ocasión que podría ser un factor clave para que la Tierra pueda tener vida. En ese sentido, en los últimos meses y semanas se han publicado dos trabajos que resultan muy interesantes porque pueden ayudar a definir mejor en qué lugares de la galaxia podría haber vida y en qué lugares hay que mirar para intentar encontrar esa vida, porque por un lado hay un estudio que lo que plantea es que la Luna podría tener también un efecto en la litosfera terrestre y por otro hay otro estudio diferente, vamos a hablar de dos estudios por tanto, en el que lo que se hace es intentar entender qué tipos de planetas pueden tener un satélite grande a su alrededor y qué planetas no son capaces de formar ese tipo de satélite. De los dos estudios vamos a hablar primero del que dice que la Luna y el Sol podrían afectar a las placas terrestres, porque es una hipótesis, eso hay que tenerlo claro. Lo que quiere decir es que no está ni mucho menos claro, valga la redundancia, que sea así. Lo que se ha planteado siempre y es la versión que sigue en pie porque es la que se ha demostrado que mejor encaja, es la de que el movimiento de las placas tectónicas se debe a la convección del manto terrestre, al movimiento del material en el interior de la Tierra, en resumidas cuentas. Pero estos investigadores lo que hacen es presentar una hipótesis, una idea alternativa, que entienden ellos que encaja bien y que podría ser la explicación correcta. No es más que una hipótesis, por tanto no hay que perder la cabeza, pero en este contexto, en este vídeo, nos viene muy bien porque también apoya esa idea de que la presencia de un satélite grande en torno a un planeta, en relación al tamaño del planeta, puede ser un factor importante en más aspectos de lo que pensábamos. En este caso hay que recordar que la convección es el producto del movimiento del material en el interior de la Tierra y de ese calor que la Tierra conserva del proceso de su formación, así como de la propia radioactividad interna de nuestro planeta, y que es verdad que hay quien considera que ese calor no es suficiente, ni la convección del manto, para explicar el movimiento de las placas tectónicas de una manera plenamente satisfactoria. Aquí no hace falta profundizar en detalles en cuanto a que los investigadores pasan por encima de todo esto, pasan muy de puntillas sobre ello porque lo que quieren es presentar su idea de que en realidad esto podría deberse principalmente a interacciones gravitacionales, porque en realidad es que llegan a decir, para que nos demos cuenta de lo muy poco que les importa en este sentido, es que entienden ellos que lo que hace que se muevan las rocas grandes, sólidas, frías, no es el calor interno, sino la fuerza. Es decir, ellos se desentienden por completo de todo lo que tiene que ver con la convección. ¿Qué es lo que dicen los investigadores? Aquí tenemos que tener en cuenta dos factores en esencia. Por un lado, el varicentro de la Tierra y la Luna. El varicentro, a quien no lo sepa o simplemente para refrescar la memoria, es el centro de masas en torno al que orbitan dos objetos. En el caso de la Tierra y la Luna, ese punto está en el interior de la Tierra, pero no está en el centro, está a unos 4.600 kilómetros del centro del planeta. Es decir, está dentro de la Tierra, pero no está cerca del centro. Y además, con el paso del tiempo, oscila a unos 1.000 kilómetros el lugar en el que se encuentra el varicentro respecto al centro del planeta. Esto, de por sí, lo que dicen los investigadores es, va a generar un estrés, a medida que la Tierra va rotando sobre sí misma. Esto le tenemos que sumar también que, dicen siempre los investigadores, aquí hay que tener presente que todo lo que estoy contando es lo que dicen los investigadores en su estudio. Hay un desequilibrio entre la aceleración tangencial y la atracción del Sol sobre la Tierra. La aceleración tangencial lo que nos indica es a qué ritmo cambia la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, a su vez, lo que nos indica es la velocidad a la que se mueve un objeto que describe una órbita circular. Es decir, para no volvernos locos, lo que dice la aceleración tangencial es básicamente a qué ritmo va cambiando la velocidad de la Tierra al orbitar alrededor del Sol. Y lo que dicen los investigadores es que hay un desequilibrio entre esa aceleración tangencial y la atracción que ejerce el Sol sobre la Tierra. Esto provoca un estrés en el material, en el interior de la Tierra, y aquí es donde llega la parte más interesante, que es básicamente que entienden que la parte fundida, la parte a más temperatura bajo el interior de la Tierra, en el manto, etcétera, es capaz de aguantar ese estrés, pero que la litosfera, que es mucho más fina, es más fría, es mucho más frágil, no es capaz de soportarlo y que por eso tenemos ese mosaico de placas tectónicas y que por tanto entienden que es la gravedad la responsable, o las interacciones gravitacionales, las responsables, o al menos una de las responsables, del movimiento de las placas tectónicas. A esto además le suman también que la propia rotación de la Tierra, que hace que el planeta no sea perfectamente esférico, sería un factor más de estrés, es decir, sería otro factor para provocar el movimiento de las placas tectónicas, y que además la variedad de movimientos de las placas tectónicas dependería básicamente de la dirección y la intensidad del desequilibrio que mencionan. Esto porque es interesante, en realidad, como os digo, lo que es el estudio en sí es una hipótesis y bueno, es más o menos llamativa, pero lo interesante en este contexto, en este vídeo en particular, es que dicen que esto es posible gracias a la distancia de la Tierra al Sol y al hecho de que tiene un satélite grande a su alrededor, porque luego llevan a cabo diferentes simulaciones, y lo que ven es que la Tierra es el único planeta que cumple con esos requisitos en el sistema solar para poder tener este movimiento de placas tectónicas generado por la interacción gravitacional. Y añaden también, a modo de curiosidad, que un lugar del sistema solar donde podrían poner a prueba si esta hipótesis es verdad o no, es Plutón, porque Plutón tiene un satélite grande a su alrededor, que es Caronte, y que entienden que si su razonamiento es correcto, en Plutón deberían poder observar algo parecido. Básicamente porque lo que dicen es Plutón no tiene convección, es un mundo demasiado pequeño, demasiado frío para poder tener convección, pero su superficie es muy joven y tiene un satélite grande a su alrededor, que es Caronte, así que puede que la respuesta a si están en lo correcto o no se encuentre allí. De todos modos, insisto, lo interesante en este caso es el hecho de que la Tierra, según los investigadores, tendría placas tectónicas, por un lado por la distancia a la que se encuentra el Sol y por otro por el hecho de tener un satélite grande a su alrededor y que sería esa interacción, el desequilibrio, etcétera, lo que ya he mencionado, lo que provocaría que sea capaz de tener placas tectónicas en lugar de la convección en el interior del planeta, que insisto, es la imagen que a día de hoy es la más aceptada porque es la que mejor encaja. Y tenemos este estudio por un lado, pero hay otro que además tiene que ver con la Luna en sí. ¿Y qué es lo que plantean los investigadores en ese segundo estudio? Hay que decir que es un grupo de investigadores diferente al del primero. Lo que hacen es estudiar el papel de la Luna en cuanto a que se ha planteado en más de una ocasión que el hecho de tener un satélite grande alrededor de la Tierra es un factor clave para que sea un lugar habitable, porque entre otras cosas la Luna lo que hace por ejemplo es estabilizar el eje de la Tierra, eso lo que permite es que el clima sea estable en una escala de tiempo grande y además tenemos las mareas, etcétera, es decir, hay diferentes factores que contribuyen a que la Tierra tenga las condiciones necesarias para que pueda ser habitable y se ha planteado muchas veces a lo largo del tiempo que la Luna, seguramente el hecho de que esté alrededor del planeta un satélite que es grande en comparación, es un aspecto muy importante para que un planeta en la zona habitable pueda llegar a tener vida. Así que lo que hacen los investigadores es preguntarse cuál es la posibilidad de que un planeta sea capaz de formar un satélite grande a su alrededor, de qué depende, qué aspectos, qué condiciones tienen que darse para que pueda ser así. En el caso de la Luna ya sabemos que la hipótesis más aceptada es la teoría del gran impacto, que es básicamente que en el momento de la formación de la Tierra, en las primeras etapas, hace unos 4.500 millones de años, un objeto de un tamaño parecido al de Marte, llamado TEA o TEIA, se le llama de las dos maneras, chocó con nuestro planeta y a partir de ahí se formó la Luna. Y lo que hacen los investigadores es fijarse en el proceso de formación de satélites, en cómo entienden que se desarrolló aquello, para ver qué planetas pueden llegar a tener las condiciones necesarias como para que a su alrededor, si pasase algo así, se pueda formar un satélite parecido a la Luna. Hay que recordar también que de momento no se ha confirmado la presencia de ningún satélite más allá del Sistema Solar, pero evidentemente lo lógico es suponer que existen, no hay nada que haga pensar que sea algo exclusivo del Sistema Solar y por tanto debería haber planetas en otros lugares de la galaxia que también puedan tener un satélite grande a su alrededor. ¿Y qué es lo que cuentan los investigadores en este sentido? La Luna se formó a partir de un disco de material parcialmente evaporado, es decir, no todo el material que fue expulsado de la Tierra en la colisión con TEIA se evaporó por completo, y aparte de ese material que llegó a aguantar en estado sólido. Y lo que han hecho es intentar entender, si se produjese una colisión de ese tipo con planetas con diferente cantidad de masa, ¿qué sucedería con ese disco? ¿Se tendría un disco completamente evaporado? ¿Sería un disco parcialmente fundido? Y aquí lo interesante es que lo que dicen es, en el caso de planetas rocosos, si tienen más de seis veces la masa de la Tierra, el disco que se va a formar una colisión de este tipo es completamente evaporado, y por tanto no podrían formar un satélite grande. En el caso de planetas congelados, de planetas como lo que puede ser Europa o Encélado, pero en un tamaño mucho más grande, que no sean satélites de Júpiter, sólo pueden llegar a tener una masa terrestre, es decir, tanta masa como tiene la Tierra. Por encima de eso, una colisión de ese tipo, como la que sufrió la Tierra hace 4.500 millones de años, daría lugar a la formación de un disco completamente evaporado. Esto exactamente cómo funciona, es bastante simple en realidad, en cuanto a que una colisión con un planeta que sea muy masivo, va a generar mucha más energía y va a dar lugar a la formación de un disco evaporado, es decir, todo el material del disco va a ser vapor. En un disco en el que todo el material esté evaporado, se pueden formar los bloques que dan lugar a la formación de una Luna, pero hay muchísima fricción con el vapor y la mayor parte de esos pequeños objetos, de esos precursores de las Lunas, van a terminar precipitándose contra el propio planeta y se desintegrarán. ¿Qué es lo que sucede con esas Lunas Menores, que es el nombre que se les da en un disco que esté parcialmente evaporado? La fricción que sufren con ese gas, con ese vapor, es mucho menor y ahí sí se da la oportunidad de que se pueda llegar a formar un satélite grande. Aquí hay que sumarle evidentemente que el planeta en cuestión también tiene que sufrir un impacto como el que sufrió la Tierra con Teia y que no se desintegre por completo, porque ha habido estudios que han planteado que si la colisión hubiese sido un ángulo diferente, la Tierra se hubiese destruido por completo y que tenga la cantidad de masa necesaria para poder dar lugar a la aparición de un disco parcialmente fundido a su alrededor y que no esté completamente evaporado. Si es un disco que está parcialmente evaporado, tendrá la oportunidad de poder formar un satélite grande. Si no es así, en principio, por la fricción que experimentan las Lunas Menores con el vapor, no llegaría a tener un satélite grande. Sí podría tener satélites pequeños, naturalmente. ¿Esto a dónde nos lleva? Lo que dicen los investigadores básicamente es que si lo que queremos es detectar una exoluna, evidentemente cuanto más grande sea esa luna más fácil será detectar cuando el planeta pasa por delante de su estrella, es decir, con el método de tránsito hay que centrar la atención en planetas que no sean excesivamente masivos, es decir, que tengan por ejemplo seis veces o menos la masa de la Tierra si son planetas rocosos. De momento, hay que insistir, no se ha encontrado ninguna exoluna, pero se cree que es simplemente cuestión de tiempo que termine sucediendo. Y son dos estudios que lo que hacen es hablar de la importancia de la Luna desde perspectivas diferentes y también sirven para hacernos una idea de cuál puede ser la abundancia de satélites como la Luna en torno a otros planetas, porque si los planetas rocosos muy masivos no pueden tener satélites grandes, ya tenemos que quitar parte de los planetas rocosos de la galaxia de esa ecuación. Si además, en función de cómo sea esa colisión, puede que no lleguen ni a sobrevivir, también tenemos que retirar otros tantos planetas. A eso hay que sumarle que estén o no en la zona habitable, es decir, si empezamos a sumar factores, en realidad la cantidad de planetas habitables que puedan tener un satélite como la Luna a su alrededor en el contexto de la Vía Láctea quizás no sea muy grande, pero para poder saber si eso es así o no, lo cierto es que el primer paso es detectar exolunas y que no sea simple sospechas, porque hasta ahora hay varios exoplanetas que se cree que podrían tener una exoluna a su alrededor, pero sólo se sospecha, no se ha podido confirmar. Así que ahora espero que estos dos estudios que están enlazados en la descripción del vídeo, por cierto, os sirvan para tener una mejor idea de qué tipo de investigaciones se lleva a cabo a nivel de estudios con la Luna, estos son sólo dos ejemplos, hay muchos otros evidentemente, pero estos dos me parecían interesantes en cuanto a que los dos van en la misma dirección, al hecho de que la Luna en comparación a la Tierra es un satélite grande, hay que recordar, es el más grande del sistema solar en comparación al planeta entorno al que orbita y eso es algo que tiene un impacto en nuestro planeta hasta el punto de quizás que pueda tener vida. Y con estos estudios, pues bueno, simplemente, como digo, podéis tener una idea mejor de por dónde van los tiros, como se dice coloquialmente. Al margen de eso, ya habréis visto que he colocado los coloquiales habituales en el vídeo, del podcast, de los libros, de Twitch y que ya sabéis que me podéis encontrar en el podcast, en Twitch, en el blog y que tenéis las novelas también si os apetece leerlas, además de los libros de divulgación. Así que en realidad no me queda mucho más que añadir, salvo que si estáis viendo el vídeo en el mismo domingo en el que publico, espero que disfrutéis de lo que queda de fin de semana, aunque no sea mucho ya, espero que vaya todo bien, si lo veis entre semana, lo mismo, espero que la semana sea lo más llevadera posible y quiero dar las gracias por el apoyo constante, por estar ahí semana a semana, por participar con vuestros comentarios, por ver el vídeo, por compartirlo también para que llegue a más gente y que pueda el canal crecer poco a poco. Así que muchísimas gracias por ese apoyo y por esa participación y como digo siempre, espero que el vídeo se haya gustado y eso es todo lo que os voy a contar en este vídeo. ¡Nos vemos!